¿Qué pasa con los compañeros? Y cuando la causa está por encima de cualquier interés, las cosas salen adelante. Y para nosotros era un desafío cuando nos plantearon el proyecto, que Mides nos llamó, nos convocó y nos presentó el proyecto, nosotros se lo presentamos a la empresa y era un desafío. Porque siempre está ese concepto de que, bueno, siempre la conflictividad entre sindicato y empresa y que no se puede llevar algo junto. Y yo pienso que cuando hay una madurez y la causa está por encima de cualquier interés y las diferencias que podamos llegar a tener, las cosas salen. Y por eso Arco Iris hoy está cumpliendo 5 años. Con 5 actores totalmente distintos, como estamos acá, totalmente distintos porque está Mides, está INAO, está la empresa, está el sindicato. Pero siempre en esa diversidad de pensamientos, de ideas, siempre se va construyendo lo mejor para el centro y lo mejor para los niños. Hoy en estos 5 años para nosotros es un orgullo ser parte de un proyecto tan rico, innovador, que salió, fuimos pioneros y los primeros en crear este centro. En llevarlo adelante con un trabajo muy lindo, muy rico y aparte con una energía que ustedes pueden sentir cuando se entra al centro, que hay una linda energía. Y que esa energía fue la que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Con la otra OSC que está presente, que la quiero nombrar también porque fue parte de todo ese proceso, de un proceso que quizás corto de 6 meses, pero largo en reuniones y en discusiones. Entonces digo también agradecer tu presencia y por ser parte que también estás cumpliendo años como estamos cumpliendo todos los que somos parte de este proyecto. Perfecto. Para nosotros también que este centro sea parte de la comunidad tiene un plus. Tiene un plus bien importante dado que un 20%, lo decía Mara, un 20% y han pasado 280 niños, que no es poco. Mi hija fue parte de esto, me siento orgulloso, como hoy otros trabajadores y compañeros de la organización también traen sus hijos al centro. Siempre lo decimos, el valor de las cosas, el valor del sentido de pertenencia de este centro. Es muy importante saber que este centro es para los hijos de los trabajadores, hijos y nietos y también parte de la comunidad. Y que no lo podíamos llevar el sindicato solo, por eso presentamos el proyecto porque así lo era para la empresa. Con esa alianza sindicato-empresa-estado, MIRES-INAU, es que hoy Arcoiris tiene vida para rato. Así que nada más, muchas gracias y ojalá sean montones de años más. Otra cosa que no me quiero olvidar, que quizás nosotros somos la cara visible del proyecto, pero hay un montón de gente. Si ustedes ven el centro, quizás van a salir al patio y lo van a ver, cómo está el centro adentro y afuera, porque hay montones de compañeros, hay montones de gente. También lo que pasó en la pandemia, un valor importante a las educadoras, a todo el equipo técnico, quien estaba en la gestión en ese momento, porque todos sabemos lo que pasó en pandemia y bueno, el centro siguió atendiendo a los niños con todas las precauciones que teníamos que tener. Así que nada, también son parte de estos cinco años todos esos trabajadores, esas educadoras y todo el equipo técnico y parte de la gestión.